Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un novio del cual estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionada porque desde hoy empieza la ceremonia de mis virados y quiero que me acompañen Así que lo vamos a encomendar con Dios Papito Dios, gracias por este día tan maravilloso que nos has regalado Te pido Señor que seas tú cuidando a cada uno de mis familiares Te pido y te doy las gracias Señor Jesús por haberme guiado todo este año escolar Y te pido Señor Jesús que seas tú guiándome por el resto de los caminos Te pido Señor Jesús que perdones cada uno de nuestros pecados Te pido que cuides a nuestros familiares, a nuestros amigos, Papito Dios Te pido que en este día tan maravilloso seas tú el que nos respalde de todo mal y peligro Y te doy las gracias porque hoy me permitiste que me gradúe Te pido Papito Dios que seas tú guiándome por el buen camino y no por el malo Señor Jesús Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Amén y Amén ¡Gracias! 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 ¡Buenas chicas, vamos a la ceremonia!